Andrés Teruelo, hoy estoy con la revista de Mariquena Full porque vinieron todos y con unos luquetes impresionantes. Todos juntos, vivimos todos en una combi juntos, así que fue un viaje muy divertido. Otro de los grandes artistas de la revista, contame por quién estás vestido o si es de tu placar. Esto hay de un poquito de todo, Prototype. Prototype te vistió. A la hora de una alfombra roja, ¿qué tenés en cuenta? ¿Te asesora alguien o decís, bueno, no, me pongo esto, no, mejor? Me asesoró mi mujer y me asesoraron los bailarines del elenco que tienen muy buen gusto. Y bueno, y un poquito yo, qué sé yo, así. ¿Sos de andar así? El peinado sobre todo fue mío, sí, el peinado fue mío. ¿Sos de andar así vestido para otras ocasiones? Sí, y para una ocasión como esta, la verdad que me vine flojo, tendría que haber venido un poquito más producido. ¿Qué sería lo ideal para no fallar en un evento de estos para que un hombre quede elegante? A mí me gusta negro. El negro... Nunca falla. Nunca falla, nunca falla, sí. Muchísimas gracias, les deseamos todo el éxito. Sí, sí. Ojalá que ganemos, estamos en tres nominaciones, así que ojalá que... No ya estar acá. Acá ya es un premio, ya es un premio, sí. Bueno, muchísimas gracias de corazón. Y te queremos hacer un paneo, me saco de terciopelo divino, mirá el zapato, que es todo. Muchísimas gracias. Mirá Paquito de la revista de Mariquena del Prado, una revelación, además de una revelación, un artista, pero con todas las letras, que fui a verlo y la verdad que no parás de divertirte. Es hasta recomendable para ir a verlo a él. Después, todos los artistas que completan. Estamos acá para ver el look. Ah, por favor. Raúl, acá lo puedo. Y que me cuentes, vení, que me cuentes quién te vistió, si te vistió alguien, si te vestís vos o qué tenés en cuenta a la hora de una alfombra roja. Y un poquito de elegancia y un toque de guanchanquén, le digo yo, que en este caso sería la camisita, ¿no? Y después, bueno, la etiqueta elegante para la alfombra roja, todos los consejos que me dan a mí, tips. ¿Qué te van asesorando? ¿Alguien te asesora? Bueno, la primera vez uno siempre viene así nomás y te van criticando y te dicen, no, tenés que ponerte esto y bueno, después vas relajando y poniendo otra cosa más linda. ¿Es todo para, es todo de tu placar? Sí, 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 todo de mi placar, de Ona, es de Ona Sainz. Ah, bueno, muy bien. ¿El sombrerito, el detalle? El sombrerito es el detalle de guanchanquén también. Bueno, sé que tiene muchas nominaciones, así que te deseamos lo mejor y te pido que por favor nos dejes un mensaje y nos da un saludo para toda la gente de Lux. Yo te dejo el micrófono. Bueno, les dejo un saludo a toda la gente de Lux desde acá de la alfombra roja estrella de mar 2015. Beso grande y la revista de Mariquena, el Prado, este año se la lleva toda. ¡Vamos! Mirá estas bellezas, mirá estas mujeres, estas cuatro vedettes de la revista de Mariquena. ¡Qué bellezas! Ya sé que tienen, ya sé, hoy se tiraron todo encima. ¿Qué tienen en cuenta a la hora de elegir un vestuario para una alfombra roja? Y la verdad que sea elegante, que tenga glamour, que uno se sienta cómoda con el color, con lo que sea que tenga puesta, sea vestido, monito, largo, corto, pero que uno se sienta femenina y que brille sobre todo. ¿Quién las vistió? ¿Quién te vistió? A mí me vistió una marplatense que es Natalia Nogués. ¡Ay, yo también estoy por Natalia Nogués! ¿Viste? Vale, sí, me encanta. Viste, son divinos los vestidos, así que muchas gracias Nati. Vean, Loli, de María López, es mi vestidito de acá, de Mar del Plata. Muy sexy, lindo. ¿Y acá? Mi vestido es de Buenos Aires, de Mirta Tula, que trabajó con Piazza, así que hermoso el vestido, le agradezco mucho a Mirta. Bueno, chicas, muchísimas gracias, están hermosas y les pido que se pongan un poquito para atrás y les hacemos un paneo divino de las cuatro. Zapatito todo. Buenísimo, chicas, mucho éxito para esta noche.